Hola, muy buenos días, estimados oyentes de Chile y el Mundo. Bienvenidos al triple W.Radio Chile FM.cl. Domingo 9 de julio del año 2023, Día de Verónica. Felicidades para todas nuestras amigas que llevan este nombre. A las 8 de la mañana llega nuestro canto, programa que realiza Miguel Dardino con su productor David Ponce. A las 9, testimonios con esta semana Armando Navarrete, ya fallecido lamentablemente. Mandolino, a las 9 de la mañana y a las 15 horas. A las 10.30 llega el deporte a Radio Chile FM con Juanito Carrión. A las 11, el magazine Sin Fronteras. Periodistas y corresponsales informan en directo desde Canadá a Punta Arenas. Con los periodistas Osvaldo Zamorano, José Luis Córdoba y Carlos Alzamora. Cada uno de ellos comenta en nuestro programa. También hablaremos con la presidenta de la FEP, Alicia Lira Matus, y la salida del asesor presidencial para la recordación del golpe de Estado de hace 50 años, Patricio Fernández, además, iremos al puerto de San Antonio. Se concretó esta semana la Corporación Cultural de ese puerto. Hablaremos con el periodista Pedro Navarro Villa y conversaremos también en esta oportunidad con la dirigente sindical Lilian Palominos, dirigente de Enel, que se encuentran en huelga, en pleno centro de Santiago. Contacto con todo el país, estimados oyentes. Conduce los locutores Marcos Castañeda Díez y Jorge San Martín. Transmiten el www.radiochilefm.cl y la radio AND Noticias. También Paredones FM en la sexta región y los Andes FM de Gotemburgo en Suecia. Les esperamos. Estamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias.